Entran, G77, la esencia, ya sabes mi hermano, poco a poco con paciencia Demostrándole al mundo que tenemos experiencia para actuar con mucha inteligencia No tengo tema para esta canción, más bien sería como si fuera una improvisación Esto no es rapación, una simple adicción, es llevar el mensaje de Cristo de corazón Es cierto que este mundo está muerto, por eso ahora de la palabra de Dios te advierto Para que ya aceptes tu verdad, recuerda, él es el camino Hola a todos, estamos en este bonito jardín de niños, queremos con este promocional Invitarlos a ver el documental de nuestro compañero Ángel 77 y de todo el estado Claro, ya saben, solo visítenos para ver el promo y invitarlos a la página Ángel 77 Music Ya saben, no se olviden Bueno, pues como decían mis compañeros, los invitamos a ver el promo, el documental de Ángel 77 Como les decíamos anteriormente, aquí van a ver más o menos cómo trabajamos, cómo nos organizamos Y pues, los elementos detrás de cámaras Bueno, que Dios los bendiga Hola mi gente, soy Ángel 77, ya saben la esencia Y bueno, esta es una invitación para que vean el documental que próximamente vamos a estar grabando Del staff oficial de Ángel 77 Music Y bueno, Dios los bendiga y recuerda, nosotros no buscamos fama ni dinero A pesar de las críticas, seguimos hacia adelante Porque lo que hacemos es para el Rey de Reyes y Señor de Señores Así que mi hermano, antes de juzgar, piensa, Dios te bendiga Ángel 77 Music Ángel 77 Music Es una empresa comprometida de llevar el mensaje del Rey de Reyes Jesucristo al mundo entero Mi gente, está bajo la mayor supervisión para que se cumplan las reglas de calidad Te invito a que no te pierdas el gran documental que viene próximamente Al igual que mi producción, Ejecutivo Positivo Así que mi estimado, suscríbete al canal Ángel 77 Music Y a los canales que son relacionados como El Incendiador El Cegador Fragmentar y la Esencia y el Flow Así que socio, estate atento con todo lo de Ángel 77 Music Ya que va a ser de mucha bendición para tu vida Este fue tu servidor, Rodolfo Sibilla Amor Yeah, Ángel 77 Music, ya sabes Ya sabes, ya sabes, ya sabes